Si seguís jugando mal No sabes el riesgo Ensucias mi cara al salir Ya te dejes Cubrís mi centro Y puedo hablarte Sin tener que hablar En los segundos Que está todo mal Dame plegarias Para caminar Sigo pensando ¿Quién no va a cambiar? Sé La noche que ría La dulce marea ¿Cómo se pierde aquel sentido? Ya lo ves Es que sos la suerte Ya no soy el mismo de ayer Bastará Con que vayas a jugar Con los demás Y por la noche Escapemos de la gran ciudad Puedo verte Seduciendo al mar En los misterios De la soledad Que oraste con la risa De cristal Somos lluvia Somos lluvia Cerca del final No, no, no No sé La noche que ría La dulce marea ¿Cómo se escribe tu camino? ¿Cómo se pierde aquel sentido? Ya lo ves Es que sos la suerte Ya no soy el mismo de ayer La noche que ría La dulce marea ¿Cómo se escribe tu camino? Ya lo ves Que se abre el puente Ya no es necesario hablar Ya no es necesario ver Ya no es necesario escuchar No, 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 no Ya no es necesario ser Tu luz 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 Luz